bienvenidos un día más a nuestra comunidad fan de la reina del sur gracias por el inmenso apoyo que nos han brindado cada like cada comentario y cada suscripción son de gran importancia para todos nosotros como comunidad el día de hoy estaremos platicando sobre la reina del sur que está a sólo días de ser estrenada un mes solamente es lo que nos espera la reina del sur con altas expectativas está para deleitarnos a todos nosotros que somos público fiel de la telenovela también se ha dicho que la telenovela tendrá una gran variedad de personajes una variedad de lugares hermosos y por cierto también tendrá a nuestro favor una gran escenografía vamos a ver una serie de los últimos tiempos como la más mejor desde que sofía llega a la vida de teresa mendoza le cambió la vida a esta mujer sofía se convierte en el motor principal de arranque de la mexicana para ella poder lograr salir de este mundo aunque se le ha hecho bastante difícil salir del mundo del narcotráfico ella en algún momento de su vida lo va a lograr teresa mendoza cuidó bastante bien a su hija para poder cubrirla del mundo en el cual su madre estaba sumergida pero el sol realmente no se tapa con un solo dedo al pasar de los años la inocencia de esta niña fue desapareciendo la verdad no se la confesó su propia madre por cosas de la vida sofía conoce la historia real de quién es teresa mendoza y ahí es donde es la gran preocupación de su madre para poder defenderla de todas las adversidades que la vida le pondría por delante recordemos que la niña sofía descubre quién es realmente su madre una vez que está secuestrada y una mujer se lo confiesa cada una de las pruebas que esta joven tendrá que pasar la llevarán a ser bastante fuerte los secuestros la enseñaron cómo defenderse de este mundo todas esas técnicas la pondrá a prueba en esta tercera temporada usando sus agallas para escapar de los verdudos que persiguen a su madre cabe destacar que esta vez no actuará sola también hay que reconocer que esta señorita sofía ha desencadenado una larga trayectoria en la serie ahora ella tendrá que vivir un poco de lo que su madre ha vivido durante largos años y ni siquiera se asemeja a lo que realmente teresa mendoza ha tenido que pasar y sobrellevar con personas del mundo exterior que lo que quieren es hacerle daño tendrá a su lado a un nuevo personaje el cual se encargará de ser su amigo fiel se llamará mateo para sofía sobre todas las cosas ella tiene que saber que su identidad debe de ser protegida pero también hay algo nuevo pero para su amigo al parecer será algo bastante extraño ya que nunca ha estado acostumbrado a una vida de este tipo ni mucho menos a circunstancia que lo lleven a estar en peligro constante pero esta no será la única vez que tendrán que escapar juntos ya que los federales de la dea encontrarán a sofía luego de años en su búsqueda para poder monitorear cada paso de ella y los hombres de teresa mendoza también tendrán que monitorear cada paso de la joven para no tenerla en peligro como sabemos teresa mendoza trató de tener en el anonimato a su hija pero en el mundo en el cual ella estaba no se lo permitía al 100% luego de una búsqueda muy extensa y muy larga lograrán dar con su paradero y esa vez no la van a capturar sofía se dará de cuenta y tratará de huir hasta lograrlo lo más rápido posible ya ella está bastante alerta desde el momento en que vio su primer secuestro ya ella sabía a qué cosas de la vida se estaría enfrentando todo esto gracias a su madre que le ha comunicado las cosas tal y como son para poder protegerla como ella crea pero esta vez teresa mendoza no tendrá que salir a rescatar a su propia hija ya que la misma sofía tendrá la sagalla suficiente tendrá el valor suficiente para poder defenderse sola pero esto no quita que teresa mendoza también tendrá bastante bien ubicada a su hija para cualquier problema que se presente síguenos en nuestras redes sociales como fan de la reina del sur te invito a suscribirte a que seas parte de esta comunidad muchísimas gracias por ver este avance y hasta luego